El gobierno siempre fue partidario de abrir y no de cerrar. El gobierno siempre tuvo una vocación de libertad, no de confinar. Está claro, nosotros siempre tuvimos un faro, tuvimos una meta, tuvimos un camino. No fue la opción primaria. Cuando tomamos medidas en contrario, en otro sentido, fue por necesidad. Con lo cual, cuando nos juntamos en el gobierno, cuando juntamos con el GACH, cuando hablamos con quienes nos asesoran, nuestra vocación es aperturista. Nuestra vocación es que la gente tenga más libertad.